Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad compartimos el libro de Apocalipsis, Id Galut, Revelación. El Apocalipsis de San Juan. Apocalipsis 2. Desde el versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Teatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, dice esto. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vimos ya el mensaje a las tres primeras iglesias. Y la característica de todo esto y que nos debe llamar la atención siempre es cuando cuando Yeshua que está dando el mensaje culmina con una promesa. Y una vez más para que no olvidemos vamos a ver las promesas que se le dio a cada iglesia y cómo concuerdan con algo muy importante. La primera promesa de la iglesia de Éfeso era el versículo 7, 2, 7 dice El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de vida el cual está en medio del paraíso. Una de las primeras promesas es poder acceder a ese fruto del árbol de la vida que actualmente dice que está en el paraíso. ¿Y dónde está el paraíso? Posiblemente está escondido de algún lado. Pero va a establecerse nuevamente. Está eso escrito en Apocalipsis. En Apocalipsis está escrito dónde va a estar ese árbol. Va a estar en la ciudad amada, en la ciudad santa. Así está escrito Apocalipsis 22. Y la segunda iglesia es Mirna. ¿Cuál fue la promesa? Versículo 11, 2, 11 dice El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y según el mismo libro de Apocalipsis, ¿quiénes son los que no sufrirán daño por la segunda muerte? Los que van a estar en el milenio. Los que van a resucitar en la primera resurrección. Estos no tienen más, no van a sufrir más para la segunda muerte. Entonces, bienaventurado el que participa en la primera resurrección, ellos se han librado ya de la muerte segunda. Entonces, es una promesa. Entonces, constantemente estamos hablando otra vez del reino que Dios va a establecer. Y la promesa para la iglesia de Pérgamo. ¿Cuál era esta promesa? El versículo 17 dice El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y viendo algunas interpretaciones que estaban en la Escritura, el maná escondido es el alimento que viene de Dios. Es un alimento que nosotros no conocemos. Por nosotros mismos. El alimento que los israelitas probaron en el desierto no era un alimento que ellos conocían. ¿De dónde venía? ¿De dónde salía? ¿Quién lo preparó? ¿En qué cocina se preparó? Es algo que Dios da. Quiere decir que cuando nosotros estemos en su reino, Él nos va a dar su alimento, el alimento preparado. Algunos también aluden de que en ese momento Él nos va a mostrar el maná que los israelitas probaron en el desierto. Por eso es que mandó guardar en una vasija, ¿no? En el arca del pacto. Y nosotros vamos a ver y vamos a probar eso. ¿Qué sabor tenía? ¿Pero quiénes van a ser los privilegiados para eso? Los que vencieren. Los que se hacen pueblo de Dios. Y también le va a dar la piedrecita blanca. Que vimos también unos textos que hablaban de la identidad. La piedrecita blanca representa la identidad. Actualmente nosotros no sabemos cuál es nuestra identidad entre las doce tribus de Israel. Pero sí estamos convencidos de que estamos siendo, por medio de Yeshua, parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y eso es lo que Él está viendo ahora. Cuando los israelitas vivían en Egipto, ellos ya prácticamente habían perdido su identidad. Una vez que son liberados a través de Moisés, Dios le vuelve a dar a cada uno su identidad. Inclusive le da una bandera, un escudo, un líder, todo. Le identifico a través. ¿Dónde eso va a ocurrir? En el reino de Dios. En el reino establecido por Yeshua. Está bien, ¿no? Estas son las promesas que habíamos visto en las iglesias. Ahora veamos el mensaje a esta cuarta iglesia. Capítulo 2, versículo 18. ¿Quién escribe? Escribe al ángel de la iglesia en Teatira. El ángel es el mensajero. Es el que puede recibir este mensaje. No es exclusivamente un ángel volador, ¿no? La palabra ángel significa mensajero, ¿no? Quien recibe el mensaje. Escríbelo. El Hijo de Dios, dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante a bronce, bruñido, dice esto. Todas estas características que en cada iglesia está narrando, ya lo habíamos visto cuando Juan vio, cuando se le apareció la revelación de Yeshua, ¿no? Vi semejante a ojos encendidos, pie, todo eso Juan había narrado. Entonces, ahora él está presentando. Esta persona que Juan vio, este ser magnífico, con cabellos blancos, con una espada que salía de su boca, que Juan vio, está hablando. Este es el que está hablando. Que sabemos que es Yeshua manifestado en su gloria. Ojos de llama de fuego representa como el fuego es algo que purifica. Entonces, con la vista a Dios, con su mirada a Dios, puede identificar la maldad y la suciedad y puede purificar. Y bronce, bruñido, pies con bronce, bruñido, quiere decir que es con lo que se pisotea, lo que no sirve será pisoteado. No sé, este es el que está hablando, el que va a hacer que las cosas se queden en su lugar. Que lo que no sirve se queme, que lo que no sirve se aplaste. Y todo esto vamos a ver nosotros cuando veamos los demás textos de Apocalipsis. Ojos de fuego, pies de bronce, juicio por medio de, por medio para el mundo, juicio para el mundo. Ahora, el mensaje a Tiatira. Dice esto, ¿no? Tiatira era una ciudad también de la zona de Turquía y Asia y tenía una característica, ¿no? Había mucho comercio ahí. Tengo, voy a leerle un poco antes de comenzar, algo que tengo de Tiatira. Le voy a leer. A comparación de las otras ciudades de Asia Menor, Tiatira no era muy grande, ni contaba con grandes atracciones como las demás. Esta era una ciudad pequeña localizada en un valle. No se encontraba en la costa, sino tierra adentro, en el camino hacia Pérgamo, uno de los principales centros religiosos, culturales y comerciales de la región. O sea, era Pérgamo. Era la puerta a Pérgamo, pero también servía como amortiguador en caso de invasiones terrestres. A pesar de estar tan expuesta, Tiatira no era una ciudad amurallada, lo cual la hacía más vulnerable a lo largo de la historia. Esta ciudad fue atacada, destruida y reconstruida muchas veces. Sería un ejemplo así como Luque o San Lorenzo, ¿no? Una ciudad que está como la entrada a la ciudad. Cuando nosotros venimos entrando para Asunción, ya al llegar a San Lorenzo, ya estamos entrando a Asunción. Eso sería Tiatira. Entonces, la característica de este tipo de ciudad, ¿qué era? ¿Qué es lo que ustedes cuando llegan a San Lorenzo ven de característica? No, allá así basura. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es la característica? Cuando van entrando en San Lorenzo, ¿qué ven de entrada? Comercios. Entonces, la característica de esta ciudad era la venta, el negocio. Eran ciudades que se abrieron para los que los vendedores vendan. Porque al entrar en Pérgamo, ahí ya era todo religioso, todo como centro, como lugares principales. Entonces, tampoco tenía, no estaba amurallada. ¿Por qué? Era una ciudad como libre para la venta. Y cuando era atacado, lo primero que se atacaba era la ciudad de Tiatira. Entonces, los de Pérgamo se defendían. Ya cuando Tiatira estaba muriendo todo, ellos ya venían a defender. Cosas así está explicándonos aquí. Aunque era un centro cultural o religioso, perdón, aunque no era un centro cultural o religioso, Tiatira era un centro comercial estratégicamente localizado en la ruta antigua de comercio. Por su énfasis en el comercio, esta ciudad contaba con gremios de panaderos, herreros, alfareros, curtidores, tejedores y otros oficios. Había como sindicatos. Asociación de esto, asociación de aquello, porque era una ciudad muy comerciante. Entonces, esto es especial para comercio. Pero hay un problemita acá en el comercio. Fíjense lo que dice. En términos generales, los gremios no tenían nada de malo. Sin embargo, en esos tiempos, los creyentes en Yeshua tenían conflicto con ciertas prácticas de tales agrupaciones, ya que los miembros se veían obligados a participar en actividades que iban en contra de la fe cristiana. Los miembros debían asistir a banquetes que incluían comida ofrecida a los ídolos. Además, se esperaba que participaran en ritos en honor a la deidad patrona del gremio, los cuales incluían actos inmorales. Si decidían no unirse al gremio, entonces no se le permitía comerciar sus productos. ¿Se dan cuenta cuál era el problema? Si vos querés trabajar, tenés que unirte a nuestras actividades. Por ejemplo, hoy es el día del patrono de tal actividad, entonces se hacía una gran fiesta, todos tenían que participar, todos tenían que unirse. Si vos decías, no, 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 yo no creo en esas cosas, entonces fuera de aquí. No venga a unirte a nuestro gremio. Entonces, era un poco conflictivo ser vendedor en este lugar. Tenés que decidirte, o sos un vendedor y aceptar todas las reglas, o raje de aquí, váyase de acá. No te le queremos. Entonces, ¿cómo vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Entonces, algunos decidían hacer un, hacerse un poquito, sí, pero tú sabes Dios que yo te creo a ti. Y se unían allá al grupo, aceptaban. Pero lastimosamente, caían en la trampa de Satanás. ¿Por qué? Inclusive había dentro del grupo de los creyentes quienes instaban a que tenemos que hacer así, que a Dios no le va a desagradar, que eso está bien, que tenemos que comer, tenemos que ganar. Entonces, instaban que se tiene que adorar a estos dioses, se tiene que vivir así, porque si no, no vamos a vivir. Estaban enseñando estas cosas. Pero eso no quiere decir que estas personas no tenían la fe. Eso es lo resaltante de esta iglesia. Que por más que ellos estaban teniendo ese empuje hacia las cosas mundanas, pero eso no quería decir que estaban abandonando su fe. Estaban teniendo como una vida muy difícil, una vida muy complicada en ese tiempo. Vamos a ver qué le dice Yeshua a esta gente. Volvamos a Apocalipsis. Bueno, versículo 18, escribe el ángel de la iglesia en Teatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante a bronce gluñido, dice esto. Entonces, ¿qué significa? Yo voy a ver qué está bien y qué está mal. Ustedes pueden decir, pero para mí está bien lo que hago. Para mí está bien. Yo también le sirvo a Dios y claro, también tengo que hacer las cosas que el mundo exige. Pero ahora, ¿quién te va a decir si está bien o está mal? El que su ojo juzga todo. Su ojo consume lo que está bien o lo que está mal. Es el que va a hablarte. De acuerdo a lo que él diga, se va a saber cuál es lo correcto y lo incorrecto. Vos podés decir lo que a vos te pareciera. Diecinueve, yo conozco tus obras de entrada, yo conozco tus obras, yo sé cómo estás viviendo. Y amor, obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, esta palabra es de esperanza, de aliento o de condenación. De esperanza. Yo sé. Yo sé. Yo sé que ustedes no son malos. Yo sé que ustedes no piensan mal de las cosas de Dios. Yo sé que tienen fe. ¿Qué es fe? Fidelidad. Yo sé que tienen servicio también. Cuando depende de ustedes, ustedes le ayudan al que necesita. ¿Es así o no? Y en general, nosotros cuando vemos a la cristiandad, ¿qué deseo tiene? ¿Acaso la cristiandad tiene deseo de matar, de destruir, de asesinar? No. Deseo de ayudar. Cuando hay problemas, crisis, las organizaciones cristianas se reúnen, colectan y ayudan a la persona. ¿Sí o no? Vamos a... Cualquier organización cristiana hace eso. Entonces, Yeshua está hablando. Yo sé que ustedes tienen el corazón de servir. Y está todo bien. No le estamos atacando en ese punto. Entonces, ¡ay, menos mal! Yo pensé que iba a ir algo duro. Algo fuerte, ¿no? Está bien, entonces, todo el deseo que tienen. Claro, y si no tienen, no importa tanto. Porque los que tienen, ya le cubren a los que no tienen. Por algo ya le está hablando en general a la iglesia. Pero, ustedes saben, cuando vos recibes un mensaje que va a un grupo en general, cada persona tiene que tomar su posición. Por ejemplo, yo digo, ustedes están sirviendo a Dios. Entonces, personalmente, yo digo, yo no sirvo a Dios. Bueno, papá, estoy hijo de todos servimos. Ya, yo ya entro también ahí. Así ustedes dirían, pues, está bien. Ustedes están sirviendo a Dios. Puede ser que 10 estén sirviendo y ya le cubren al resto. Pero, cada persona tiene que personalmente ubicarse delante de Dios. La carta significada, era lo mismo. La carta iba en general, pero cada persona tenía que notar si había alguna falta. De la misma manera en lo negativo. Si va algo negativo, ustedes están viviendo así. Entonces, uno dice, pues, yo estoy viviendo bien. Yo no. Entonces, tiene que también pensar, ¿no? Bueno, yo voy a analizar esto que está diciendo. Si estoy o no estoy ahí. Si no veo en mi camino estas cosas, me quedo tranquilo nada más. No siento como condenación y acusación. Siento que estoy bien. Gracias, señor. Pero es una advertencia para mi vida. Me está alertando. Una alerta. Versículo 19, ¿no? Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras posteras son más que las primeras. Hasta ahí está correcto, ¿no? Pero, este pero siempre quiere decir algo, ¿no? Algo no está bien. Algo no funciona bien. Podemos saltear estos pero, ¿no? O no. Tenemos que hablar. ¿Por qué pero? Pero, ¿pero qué? Recién me diste una buena, ¿cómo se puede? Una buena alabanza. Me alabaste. Y ahora hay un pero. Pero, tengo unas pocas cosas, ¿y qué cosas? Pocas, dice, pero qué cosas contra ti. ¿Qué toleras? Y esta es la clave. Esa palabra, anótenla. Esa toleras. Toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. Entonces, aquí está hablando una cosa muy importante. Menciona un nombre, un nombre de la antigüedad. Nosotros, cuando vemos la característica de esta mujer, que está diciendo, porque es una mujer, directamente podemos relacionar con la mujer que aparece en el Antiguo Testamento, porque son la misma característica, lo mismo que hacía esta mujer. No sé si es otra Jezabel, o la verdad está hablando de un espíritu, igual que Jezabel, que está controlando a los hermanos en Teatira. Y le está haciendo que ellos toleren el pecado, toleren las cosas prohibidas por Dios. Toleren quiere decir que no están de acuerdo, pero tampoco impiden que se realice. Saben que está mal, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No se puede ser tan, ¿cómo se dice? Liberal, no. ¿Qué es lo contrario liberal? Tan legalista. No se puede ser tan exagerado. Ya hay gente, ¿cómo que no? Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que ha ocurrido hoy en día con la cristiandad tradicional? Están hablando de la palabra, están hablando de las cosas, pero de repente, como que están permitiendo muchas cosas ya, que se tolere. Ya se puede hacer estos sacrificios, ya se puede hacer festividad a dioses paganos, ya se puede mezclar las cosas que Dios rechaza con las cosas mundanas. Ya todas estas cosas el cristiano ha tolerado. ¿Es así o no es así? La alimentación kosher ha pasado a quedar en segundo plano. ¿Por qué? La alimentación kosher, que es algo que Dios permite, algo puro, pero ya ahora se consume cosas prohibidas y cosas sacrificadas, y se hacen ya cosas terribles, supuestamente, en el nombre de Dios, en el nombre del negocio, en el nombre del dinero, ¿sí o no? Para comercializar. Porque si vos no te unís al clan, al ambiente, al sindicato, no vas a poder formar parte de nuestra sociedad. Entonces, hay dirigentes, hay una profetiza, ¿qué quiere decir profetiza? Alguien que aparentemente enseña, aconseja. Pero para entender esto, tenemos que saber quién era esta mujer Jezabel. Amén. Y para eso tenemos que ver textos de la Biblia. Y nos vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16. Versículo 30. Y reinó Acab, hijo de Ormi, Onri, sobre Israel, en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron ante él. Y van a ver ustedes por qué hizo lo malo, más que todos los demás. ¿Qué cosa es lo que hizo? Báicula y Grave Tereí, en los yapuacos. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboán. Jeroboán había dividido al pueblo, no en lo político, sino en lo espiritual, porque la división en lo político lo hizo Dios mismo. Pero Jeroboán lo dividió en lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Enseñó diferente tema a los israelitas. Nosotros podemos tener aquí una congregación, puede haber otra congregación en Luque, en Capiatá, que pueden estar con diferente política, pero el tema espiritual tiene que ser el mismo. Eso era lo que Dios no toleraba. Porque nosotros somos de otra congregación, tenemos que enseñar otra doctrina, eso sí ya estaba mal. Eso hizo Jeroboán. Jeroboán dividió el corazón espiritual del pueblo hacia él, hacia lo que él creía que es la adoración a Dios, o a su Dios. Entonces, eso fue un pecado grande. Cuando vos sacás el plan de Dios, el mensaje de Dios, y enseñás otra cosa, vos estás cometiendo un gran pecado. ¿Quién hacía esto? Acá. Seguía los pasos de su antepasado, Jeroboán. Hijo de Nadat. Y tomó por mujer a Jezabel. ¿Y quién es esta Jezabel? Hija de Edbal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Los Sidonios son antepasados de Acán y una de las características de ellos era la adoración diabólica a dioses y los sacrificios humanos, las fornicaciones, el pecado, el adulterio. No se puede ni decir todo lo que hacían. Entonces, esta mujer Jezabel era hija de un rey y era sacerdotisa de la diosa Sera. ¿Qué quiere decir la sacerdotisa? Cuando ustedes escuchan la palabra sacerdotisa, ya tienen que pensar, no es alguien que está orando, como una monja, sino es una persona, se puede decir una ramera, una líder de rameras. Y sus demás súbditas también son rameras y lo que ellos hacen es servirle a los hombres que vienen a adorar a esa diosa y pagan ellos dinero. Entonces, ellos hacen el templo y supuestamente es una adoración, una manera de servir a Dios. Y eso trae bendición al pueblo. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere ser sacerdotisa? Eso era. Entonces, esta era una sacerdotisa, imagínense, del rey. Y Acab se casa con ella. El casamiento era para que se haga un acuerdo político entre el reino de Tirol, el reino de Sidón, e Israel. Cosa que Dios había prohibido. Esto estaba prohibido, pero Acab me vale. Ahora yo soy el que mando y lo que yo digo se hace. ¿Se están dando cuenta de su pecado? Entonces, viene una sacerdotisa a Israel, una persona que adora a una diosa pagana, que enseña, o sea, que tiene la práctica de prostituir a las mujeres, de hacer que los hombres adoren a un dios a través de la fornicación y el adulterio, y es esposa del rey. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que va a ser uno de sus primeros planes de gobierno de esta mujer. Implantar su creencia en Israel. Implantar esa creencia. Y si el rey le apoya, el pueblo tiene que aceptar. ¿Entienden? Porque si no acepta, no vamos a poder comercializar, no vamos a poder tener esto, no vamos a poder mantener aquello, entonces va a haber problemas. Esto es lo que empezó a ocurrir entonces en Israel. Ya empezaron a traer cosas horribles. Veamos qué dice más. 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo un templo a Baal. Fíjense. En Samaria. Hizo también acá una imagen de acera haciendo así a Acat más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira al Señor Dios de Israel. Entonces se estableció una deidad a este Dios Baal en pleno Israel. Y con una sacerdotisa reina aparte de ser sacerdotisa es reina. ¿Qué implica eso? Que sos sacerdotisa y sos reina que vos tenés el poder de obligar a la gente que te adore. Si vos sos sacerdotisa nada más no tenés ese poder. Si vos querés la adorar. Pero vos sos reina entonces deben adorarme. De lo contrario entonces ¿ustedes creen que la gente que teme a Dios la gente que conoce la palabra que adora a Dios se iba a quedar callada iba a tolerar estas cosas? De inmediato los profetas los líderes los hombres de Dios empezaron a reclamarle al rey. El rey ¿qué está pasando? ¿qué está haciendo? Y el rey dice a mí bueno no vamos a solucionar vamos a llegar a un acuerdo pero calladamente esta mujer Jezabel ¿qué hacía con estos profetas? Estos hombres religiosos los mandaba a matar calladamente los mandaba a matar fulano está creando problemas señora reina en serio mátenlo pero que nadie sepa poco a poco iba eliminándolo poco a poco organizaba fiestas poco a poco organizaba reuniones en donde las personas tenían que venir y las personas que participaban recibían el derecho de vender de estar en el mercado ella recorría las plazas los mercados si no veía la adoración a sus dioses ella decía cierren este local cierren este local imagínense la gente la verdad yo no adoro a sus dioses pero la reina tenía que poner ahí si o si tenía que estar ahí entonces cada local tenía que tener un nombre de una de las deidades ¿ustedes por qué creen que hay ahora la cara que te dice que iba a ponerle san fulano san fulano a los locales venía de esa de esa onda y fíjense que la carta a ti a ti le está diciendo que ese espíritu está todavía hasta este tiempo por eso ustedes van a ver en los locales un altarcito con velita y lo que sea ¿para qué eso? no y eso bendice mi negocio hay que prenderle vela san 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 Después ya era obligatorio. Jezabel mató a los profetas y enseñaba falsas doctrinas. Primera de Reyes 18.4, vamos a ver. Primera de Reyes 18.4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdias tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Cuando empezó la persecución contra los hombres de Dios, contra los hombres que creían en Dios, un alto funcionario del rey Acab, que no estaba de acuerdo con esto, ¿qué hizo? Empezó a esconder a los profetas. Vengan, yo le voy a esconder en un lugar secreto. Imagínense el ambiente ahí. Ya eran perseguidos. Las personas que hablaban la palabra de Dios eran perseguidos. Entonces, él les alimentaba y les cuidaba. Este es el ambiente que se está diciendo que está ocurriendo en Teatira. De la misma forma, en Teatira, una persona que predicaba la palabra era perseguida. Si vos no te sometías al sistema, te tildaban de hereje. Te tildaban de maldito. Entonces, la gente prefería tolerar. Prefería, bueno, hay que dejarle nomás que viva así, total. ¿Qué vamos a hacer? Eso, permitió. El 18, 19, vamos a bajar un poco, 18, 19, para ver lo que hacía esta mujer terrible. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. Esto es para ver qué ella empezó a implementar en Israel. Después de que eliminaba, ustedes pueden leer todo el capítulo de Acap, 17, 18, van a entender muchísimas cosas. Yo en resumen les estoy explicando. Bueno, ella preparó ya tipo como un monasterio, un seminario de profetas de Baal, como ya una escuela de siervos de Baal. Entonces, la gente, imagínense, dice a mí me gustaba servir a Dios, aprender de Dios, pero ahora la reina cambió el sistema. Bueno, si yo quiero prosperar, si yo quiero andar bien, ¿a quién le tengo que servir ahora? A Baal. Ahora ya tengo que olvidarme del Dios de Israel y ahora tengo que servir a Baal. Entonces, por eso es que Dios un día le dice a Elías que desafíe a los profetas de Baal y le demuestre al pueblo quién es el Dios verdadero. Y esa historia conoce, ¿no? Cuando Elías desafía a los profetas de Baal. Entonces, esta mujer, ¿qué implementó entonces? Como una escuela de siervos de Baal. Empezó a eliminar a los que enseñaban la verdad y empezó a establecer a los que enseñaban la mentira. Entonces, ustedes ahora tienen que servir a Baal. Entonces, pregunta, ve aquí, por ejemplo, el hebreo Juan pregunta, señora sacerdotisa, ¿cómo servimos a Baal? Y les voy a explicar enseguida. Les voy a... Chicas, salgan. Empezan a bailar, ¿no? Así se sirve a Baal. Con danzarinas, bailarines, así. Ustedes también tienen que tener sus bailarinas, tienen que establecer allá en su pueblo, su templo, y van a ver cómo van a recaudar. Entonces, los comerciantes, cada jornada de día de Baal, de su pueblo, van a venir, van a hacer su adoración, ya saben cómo, van a dejar sus ingresos, y después pueden ir con la bendición de Baal, y de Astarod, y demás dioses, a hacer su venta. Ya bien satisfecho. ¿Qué les parece? Las esposas de los hombres que iban a adorar a estas divinidades, tenían que aceptar. Pero, mi esposa, ¿qué voy a hacer? Es nuestro nuevo Dios. Es la manera de servir. Es para la diosa. Yo no estoy haciendo un deseo carnal. Es para servir a los dioses. Y muchas veces, muchas jovencitas, recuerden que a partir de los 15 años, esa era la clave de la edad, cuando llegaba a la edad de 15, bueno, voy a estar lista para servir a tu Dios Baal. No sé, vos tenías que ofrecerle a tu hija, vos le llevás acá, ofrezco a mi hija, recibí tanta bendición de Baal, para que ella sirva como sacerdotisa. Vos tenías que llevarla a entregarle. Dios, el Dios Baal te va a bendecir. ¿Qué les parece ese ambiente? ¿Qué les parece? Yo no estoy hablando de cosas exageradas, es la realidad. Ese era el ambiente que estaba manejando Jezabel, y estaba metiendo en toda la mentalidad de los israelitas, que ellos ya se olvidaron de la adoración antigua. ¿En quién le favorecía esto? Primero, en que estaban a favor de el rey y la reina. Y Acán, mientras que hacía, Acán no hacía nada. Él era, la característica de Acán es un rey bobo, un rey tonto, manejado, manipulado. Por eso, cuando se habla de Jezabel, siempre se toma a la mujer que controla a su marido, en lo que se relaciona a pecado. Cuando una mujer controla a su marido para obligarle a pecar, y a no servir a Dios, y a no hacer las cosas de Dios, y ella toma la rienda de todo, no, vamos a hacer como yo decido, vamos a dejar estas cosas de Dios y la palabra, y vamos a hacer como yo establezco, su nombre es Jezabel. Duro, ¿no? Duro esta palabra, duele decirlo, pero hay que decirlo. ¿Sue el esposo? Sí, sí, mi amor, lo que vos digas, vamos a hacer como vos quieras. Bueno, voy a establecer templos acá, templos allá, templos acá. Voy a poner, Dios es Astaró, doce Dios, esa es Jezabel. Yo no estoy diciendo que vayan ahora a ustedes y decir, ah, vos sos Jezabel ahora, nada que ver, no usen esas terminologías, estamos usándonos, ustedes nomás tienen que saber, que este espíritu está siendo controlado, por esta mujer. Entonces, el espíritu de Jezabel que es dominar a su esposo, controlarle, y hacer todas las cosas contrarias, o ponerse a la palabra de Dios. Por eso ustedes, esposas, cuando tienen una mentalidad, de que no me gusta la palabra, no quiero escuchar la palabra, ya quiero quedar en mi casa, o me gustaría hacer estas cosas, que saben que está prohibido, y le instan a su esposo, vamos a hacer, vamos a hacer, pero la iglesia, el pastor, la palabra dice, no, pero todo lo que dice el pastor, pues vamos a hacer, el pastor, pero es nuestro jefe, es nuestro patrón, el juez pastor, nomás, cuando empiezan a salir estas terminologías, ustedes nomás tienen que saber, qué está ocurriendo, que saber, el espíritu está gobernando, significa que, a la madrugada, en su baño, vayan y oren más, para que se vaya de ahí, porque no se le ocurra decirle a su esposa, le parecía que sabemos, que ahí sí le va, ahí sí le va, le va a decapitar, eso es la verdad, no se le ocurra, no les recomiendo, no les diga, si están sintiendo ese espíritu mejor, oh señor, líbrame de este mal, calladito y de rodillas, en su baño, para que les ayude, están entendiendo este tema, esta es Jezabel, esta doctrina, ha dominado el mundo hasta hoy, y está controlando, qué le parece, unas pocas cosas, tengo contra ti, toleras, qué significa, qué es tolerante, sabe, que está mal, pero, no puedo hacer nada, qué voy a hacer, tiene más poder que yo, y por qué hermano, y no puedo, qué voy a hacer, qué voy a hacer, va a saber o cómo, está tolera, está tolera, permití, siendo la autoridad, siendo el esposo, permití que te manejen, para pecar contra tu Dios, eso es lo que tengo contra ti, eso es, pero hay más, hay más, Primera de Reyes 21, 25, Primera de Reyes 21, 25, Escuchen bien esto, las atiendan bien aquí, a la verdad, ninguno fue, como acá, que se vendió, fíjense, para hacer, lo malo, ante los ojos, del Señor, ¿por qué acá te vendiste? Si hoy quisiéramos, a la respuesta, ¿y qué fue lo que acá, hizo para venderse, de esa manera? ¿Dónde encontraremos, la respuesta? ¿Alguien tiene? ¿Qué fue lo que hizo, que él haga tantos pecados? Que él deje, que el pueblo se corrompa tanto, parece que él no hacía nada, parece que a él se le servía, si ustedes leen la Biblia, su reina, le daba todo su gusto a él, hay una ocasión de él, quería una viña, de un hombre llamado Nabot, pero, él se fue y le ofreció dinero, Nabot, vendeme tu viña, yo te voy a pagar bien, yo no te voy a vender a vos, rey corrupto que andaba, se fue llorando, él a su casa, como un rey, entonces viene Acat, yo le cuento como chisme, para que se le quede, viene Acat, perdón, viene Jezabel y le dice, hey, ¿vos por qué estás llorando? Eh, Nabot no me quiso vender su viña, y yo, ¿qué vas a aguar? ¿Cómo vas a ser? Vos sos rey de Israel, ¿qué vas a andar lloriqueando como nena? Levántese, yo voy a conseguirte esa viña, déjame a mi cargo, ¿en serio? Gracias mi reinita, tú eres lo mejor que tengo, imagínense, y ya saben ustedes lo que hizo, mandó, como siempre, como estaba eliminando a todos los profetas, matones, mentirosos, testifiquen que Nabot está haciendo, idolatría a dioses, él ya estaba enseñando a idolatras a dioses, y testifiquen que él es un idolatra, y en ese pueblo la gente testificó, Nabot es un idolatra, y lo apedrearon y lo mataron, después viene y le dice, ay mi rey, ahí tiene tu viña, anda entretenete, entonces, mientras Acab se iba y dice, mi viña, mi viña, Jezabel seguía gobernando el país, déjame a mí los temas del gobierno, y de la política y religión, y vos divertite ahí con tu viña, ¿qué es lo que quería hacer acá en esa viña? Él quería plantar legumbres, él quería plantar sus frutos, la viña era un lugar donde se cultivaba para hacer uva, para celebrar pesas, para las festividades, pero él quería plantar legumbres, alimento que Caín presentó a Dios, y que Dios le rechazó, por legumbres, él destruyó esa viña, y él en eso se entretenía, esa era su preocupación, mientras su reino estaba en total corrupción, en total anarquía, mientras los profetas estaban siendo muertos, Elías andaba diciendo, solo yo he quedado, y Acab andaba persiguiendo a todos, Acab amenazando, perdón, Jezabel amenazando al profeta, te voy a matar, cuando te encuentres, te voy a matar, cuando Elías mató a los profetas de Baal, Acab se fue a contarle, mi amor, ¿sabes lo que ocurrió? Elías mató a todos los profetas, mándele decir a ese Elías, como si ella fuera al rey, sí, sí que le voy a decir, que así como le hizo a mi profeta, juro que va a morir, sí, 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 ese era Acab, un gallina, un cobarde, y su reina era, era la que mandaba, dura esta palabra, pero hay que escucharla, hay que oír, bueno, ¿dónde me quedé? A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacerlo malo, ante los ojos del Señor, porque Jezabel su mujer, lo incitaba, todo era producto, de esta diabólica mujer, sacerdotisa de Sidón, adoradora de dioses paganos, adultera, fornicaria, pecadora, que inducía al pueblo, a adorar a estos dioses, inducía a las jovencitas, a ser sacerdotisa, hacía sacrificio humano, sacrificio de niños, eso hacía, inducía a los hombres, a ser adúlteros, porque supuestamente, ellos pensaban, que estaban adorando, a un dios, haciendo estas cosas, y que prosperaban, económicamente, por eso, cuál fue el castigo que trajo, Dios sobre ellos, dejó de llover, y al dejar de llover, fracasaron las cosechas, fracasaron los negocios, empezó todo a fracasar, ahí le demostró, Dios, ustedes me habían abandonado, por eso vino una terrible sequía, y qué es lo que hacía, Jezabel mandaba a matar más niños, y más niños, y más niños, así, era diabólico esto, versículo 26, dice, él fue en gran manera, abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron, los amorreos, a los cuales lanzó el Señor, de delante, los hijos de Israel, amorreos eran los que vivían, anteriormente, en la tierra de Cana, igual que ellos, él estaba viviendo, vemos nosotros, entonces acá, que hay una fuerza, política, controlada, por un espíritu, diabólico, de Jezabel, aparentemente, aparentemente, Jezabel es la reina, nada más, y el rey es Acat, pero realmente, él, está haciendo, está, ella está usando el poder, de su marido, para gobernar, y controlar, al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, que hacía, toleraba, dejábamos, qué vamos a hacer, no podemos hacer nada, esto le desagradaba a Dios, vamos a ver, lo que ocurrió también, un poco antes, muchos años antes, de Acat, en Primera de Reyes, capítulo 11, también a alguien le ocurrió lo mismo, por alguien que ya tenía un espíritu, de Jezabel, antes de que nace a Jezabel, miren lo que dice ahí, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4, cuando Salomón era ya viejo, entiendan bien ahí, sus mujeres, inclinaron su corazón, tras dioses ajenos, y su corazón, no era perfecto, con el Señor, su Dios, como el corazón, de su padre David, ¿quiénes eran estas mujeres? ¿Por qué inclinaron su corazón? Porque él empezó a casarse también con mujeres de Sidón, mujeres de Moab, mujeres que adoraban a otros dioses, y les hizo reinas, y al hacerles reina, ellos establecieron su templo, y ellos le obligaban a Salomón, tenés que venir también a la inauguración de mi templo, y bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué hoy se hace? Hoy vamos a sacrificar a uno de nuestros hijos, y él permitió, él permitió, él permitía que se sacrifique niños en pleno pueblo de Israel, esto hizo Salomón, esto dice la Biblia, porque Salomón, versículo 5, siguió a Astoret, diosa a los Sidonios, la misma diosa que está ahora gobernando en el reino de Acab, y a Milcom, ídolo abominable de los jamonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre, entonces edificó Salomón un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón, edificó altar, edificó templo, ¿por qué hizo esto Salomón? ¿Alguien sabe? ¿Por qué hizo? ¿Por qué fue controlado por sus mujeres? ¿Se dan cuenta? La esposa puede ser la ayuda más fiel de un hombre, pero también puede ser la causa de su caída, así, simplemente, por más fiel que sea ese hombre a Dios, si su esposa le incita a pecar, le va a tumbar, le incita a dejar las cosas de Dios, le va a destruir, esa es la realidad, la Biblia nos está enseñando esa realidad, esta es la causa por la cual Yeshua le estaba exhortando a la iglesia de Tiatira, para mí no es poca cosa, es algo grande, por causa de esto, muchas personas se han desviado de la verdad, porque no han podido entender el mensaje de Dios, y muchas veces las mujeres son seducidas por el mundo, por las tradiciones, por las costumbres, por las festividades, no quieren dejar estas festividades paganas, entonces, incitan a sus esposos, a sus maridos, lastimosamente, eso ocurre, pero eso se tiene que, por eso se tiene que orar, se tiene que poner uno de rodillas, para que Dios trabaje en su familia, no es que tiene que ir a hacer pelea, no hay moquete ni nada, no va a ganar nada, la persona, el hombre fiel, clama a Dios, pide a Dios, por estas cosas, en nuestro caso, que ya nosotros los mayores, ya nos casamos, ya tenemos, no podemos más cambiar, ah, entonces puedo cambiar de esposa, voy a tirar uno, este voy a agarrar otro, no, pero en el caso de los jóvenes, ustedes tienen que saber bien, quién va a ser, su, pareja, en el futuro, no pueden elegir una persona idólatra, porque después le va a incitar, como hizo Salomón, ustedes pueden decir, sí, pero es, pero pastor, vos no entendés, ella es amorosa, cariñosa, todo lo lindo, no creen o más en Dios, pero después todo es lindo, no, ahí está, ese es lo grave, eso nomás, y yo creo que con el tiempo va a creer en Dios, ¿no? Entonces, ese tiempo, tiene que ser tiempo de conocerse nomás, que no haya compromiso, mientras no se le conozca a ese Dios, esa es la realidad, porque eso va a ser la causa de la caída. Seguimos, ¿no? Vamos a volver a, 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 a Apocalipsis, pero tengo unas pocas cosas contra ti, en el siglo XX, ¿no? Que tolera a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que quiere decir, yo soy la que enseño, la que enseña, ¿no? Y enseña, y, y seduzca, y ense, profetiza, enseña y seduzca a mis siervos, a fornicar y a comer cosas, sacrificar a los ídolos, ¿por qué? Les recuerdo que lo que hacían era, ofrecer a algunos animales, para el Dios tal, para el Dios tal, y después tenían que servirse, servirse en banquete, pero vos tenías que tener un compromiso, con ese Dios, en tu negocio, tenías que tener una estatuilla de ese Dios, entonces, la propia Jezabel, salía en caravana, a recorrer negocio por negocio, también en los templos de Astaroth, se le entregaba, algunos templecillos, a los que han ido a servir muy bien, a los que han participado, y eso vos tenías que colgarlo, en tu pared, o en tu puerta, como hoy también, cuando uno va a la iglesia, reciben, no sé, algunas cositas, algunas reliquias, y lo pone ahí, ah, este es fiel, cosas así hacían, lo mismo estaba haciendo, sentiatira, esta clase de doctrina, se estaba también incentivando, entre los creyentes, y ellos tenían que aceptar, de lo contrario, iban a ser destituidos, o expulsados del mercado, no iban a poder más vender, no iban a poder más negociar, ni comercializar, y ahí surgía el dicho, que de qué voy a vivir, de qué voy a comer, quién me va a mantener, acaso tu Dios me va a mantener, no voy a vivir con lo que, con el aire, acá no hay maná, usted, en el tiempo de Moisés, le dio maná, acá no cae maná, acá hay que trabajar, ¿cuál será? surge ese dicho, entonces, qué le podemos decir, a esa persona, no hace callar únicamente, ya tan potente es, su tolerancia, a estas cosas, que ya no le podemos decir nada, ustedes tienen que entender, que cuando ya no se les puede decir nada, es porque ya han caído, de la sensibilidad de las cosas, ya no se les puede, ya perdió sensibilidad, eso ocurrió, y le he dado tiempo, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse, de su fornicación, Dios le permitió, a la misma reina Jezabel, le dio muchas oportunidades, mucho tiempo, si ustedes leen toda la historia, van a darse cuenta, el mismo rey Acap, logró arrepentirse, logró entender, el corazón de Dios, pero la reina no, aunque su marido ya murió, ella seguía con sus, fornicaciones, y con sus pecados, seguía siendo astuta, y después murió terriblemente, hubo una, una muerte terrible para ella, fue comida por perros, los perros le comieron, toda su carne, y se quedó su hueso nomás, su cabeza y su pie, creo que le dejaron como un pescado, así ella murió, le echaron de arriba, terrible o no, el juicio llegó por ella, después también la Biblia menciona, que todos sus hijos, fueron ejecutados, fue terrible el juicio, que Dios trajo, para la familia de Acap, mucha masacre, exterminó hasta sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus primos, sus bisnietos, todos fueron borrados, del mapa, ese fue el juicio, pero le dio tiempo, le dio oportunidad, y he dado tiempo, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse, de su fornicación, he aquí yo, la arrojo en cama, y en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten, de las obras, de ella, hubo un rey, que estaba conquistando, en el tiempo, que estaba derrocando a Acap, que hizo una estrategia, no sé si ustedes, escucharon esa estrategia, como están, ahora yo voy a reinar, si, sé que ya Acap no reina, ahora yo seré el rey, saben a quien tenemos que adorar, no, y la gente no sabía, este será que adora al dios, o adora a Baal, estaba medio dudoso, no, porque la gente siempre iba, con el mejor postor, a Baal, no, a Baal, ese es nuestro dios, este rey quería saber, quienes todavía realmente, tenían doble discurso, no sé si me entienden, quienes todavía tenía ese, me voy con el que mejor, paga, entonces vamos a adorar a Baal, porque el que adora a dios, nunca va a unirse, a la adoración a Baal, entonces, vamos a hacer una gran fiesta a Baal, y todos los que estén comprometidos, con Baal, van a, quiero que vayan a esa fiesta, todos los que son sacerdotes, siervos de Baal, quiero que vayan a esa fiesta, yo, el nuevo rey, les voy a honrar, y que creen, toda la gente se fue, no se fue emocionada, por fin tenemos un nuevo rey, después este rey les llama, vengan aquí guardias, van a cerrar todito, todito, ni uno tiene que salir vivo de ahí, pero van a preguntar, ante todo acá estamos para adorar a Baal, si hay algún adorador del dios de los hebreos aquí, que salga ahora mismo, así empezó a decir, ay, nadie habló, ahora mismo que salga, ese no lo queremos en nuestra fila, ese va a ser ejecutado, salga acá, no, 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 va, 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 bueno, ahora digo, ¿qué pasó? Todos fueron ejecutados, ¿qué les parece? para mí cuando yo leo estas historias, veo los últimos tiempos, veo estos tiempos finales, en donde la gente está buscando, ¿quién es el mejor postor? ¿con quién nos unimos? ¿con quién hacemos alianza? pero no está buscando al dios verdadero, dios va a descubrir, por eso son su ojo de fuego y su pie bruñido de bronce, yo voy a ver y voy a enjuiciar, yo voy a distinguir quién realmente acá está uniéndose al dios de los hebreos y quién va a servirle hasta la muerte, quién no se va a vender por nada, cuando venga el que va a establecer justicia, él no va a aceptar, gente de doble corazón, gente de doble ánimo, ahí va a hacer diferencia entre el hombre fiel y el falso, eso la Biblia nos enseña, entonces acá dice, y a sus hijos heriré de muerte, versículo 23, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras, así está diciendo, yo voy a descubrir, a mí no me van a engañar, es muy importante que esto que está ocurriendo acá, ya ocurrió en tiempo del rey acá, en ese tiempo, entonces si nos damos cuenta de la escritura, el libro de Apocalipsis, solo nos está mostrando lo que ya ocurrió en el pasado, y lo que va a ocurrir en el futuro, en nuestro tiempo, y lo que está ocurriendo en tiempo de los apóstoles, la misma cosa, todo eso se nos va a revelar, se nos va a manifestar. Bueno, vamos a Salmos capítulo 7, Salmos capítulo 7, fíjense lo que dice ahí, versículo 9, fenezca ahora la maldad de los sinicuos, más establece tú al justo, que termine la vida de los sinicuos, que desaparezcan, que duro esto, pero establecele al justo, que es justo, el que camina conforme a los pasos de Dios, ese es un pedido, a esta persona que tiene corazón sucio, destruíle, pero a esta persona que está caminando delante de Dios, establecele. Jeremías capítulo 17, del versículo 9, 17, 9, atiendan bien aquí, porque esto está saliendo ahí en Apocalipsis, engañoso, estaba otro texto, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto es un texto bien conocido, nuestras emociones, nuestras sensaciones, lo que ustedes están ahora sintiendo, es engañoso. Si ustedes están creyendo, parece que el pastor me quiere decir algo, me está queriendo condenar, me está queriendo acusar, están siendo engañados, o si ustedes están pensando, ah, el pastor sabe que yo soy bueno, y él no me está hablando a mí, él debe ser que le está hablando a mi vecino, o a esos hermanos que casi no sirven lo a Dios, también están siendo engañados, de la misma forma, todos están siendo engañados, Dios le está hablando a cada uno, a cada uno le está diciendo, todas estas cosas, todo esto que estamos tolerando, y nos está diciendo, que nuestro corazón es engañoso, no vamos a creer, en lo que estamos sintiendo o pensando, yo pienso que estoy bien, yo pienso que estoy caminando bien, yo pienso que hago bien las cosas, él dice que es engañoso, estoy siendo engañado, quien lo conocerá, dice, y acá sale la respuesta, yo el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno, según su camino, según el fruto de sus obras, él es el que conoce nuestros corazones, él es el que prueba, mi vida, recuerden que le he dado ese ejemplo, y para mí es muy significativo, quien está queriendo adorar a Baal, soy el nuevo rey, quien quiere adorar a Baal, él es nuestro Dios, tenemos que adorarle, va a ser bendecido, yo le voy a exaltar, quien quiere, la gente que no le conocía, a ese nuevo rey, creo que era Jeú, el que no le conocía, podía creer esta palabra, pero los que había que le conocían, yo sé que él recibió, mandato de Dios, para acabar con acá, yo sé que él es un hombre de Dios, jamás voy a creer lo que está diciendo, pero la gente ahí vivía por los intereses, ellos van a pensar que yo le adoro a Baal, yo le adoro a Dios, pero con Baal voy a ganar plata, yo voy a decir, yo Baal, Baal, si vos te hay que unirte nomás, que nos va a dar la plata, yo no, entonces, ¿qué ocurrió ese día? Dios probó sus corazones, todito fue un ejecutado, todito fue un asesinado, entonces yo conozco, yo escudriño, ¿qué quiere decir? yo estudio, me voy y profundizo, hasta dónde voy a estar sirviéndome, a mí no me vas a engañar, quiere decir esto, esto Jeremías, le estaba diciendo al pueblo de Israel, que estaba adorando, aparentemente a Dios, ellos hacían sacrificios, ahí afuera, en la esplanada del templo, y clamaban a Barujatá, doná, el ojeino, pero adentro del templo, había ídolos de Baal y de Asera, y había otro grupo, que se reunía aparte, y adoraba a esos dioses, ¿qué les parece? en el mercado también, Jeremías recorre, recorre tu pueblo Jeremías, y observa cómo están viviendo, y miraba bien la tienda, pues se va aparente, una tienda normal, no entra bien, mira bien, en un costado, una diosa pagana, el mismo espíritu de Jezabel, en el tiempo de Jeremías, igualito, ¿acaso no te da cuenta Jeremías, que yo sé, que ese señor, que está vendiendo ahí, está adorando a esa diosa, y se está yendo a ofrecer, sacrificio allá en el templo, se está burlando de mí, yo sé su corazón, eres su escuela, la verdad, es el templo, es el templo, es el templo, ay su escuela, y que le pasó a Jeremías, después de que dijo esto, le apresaron, le llevaron a la cárcel, casi le mataron, todo lo que está diciendo aquí, en la Biblia, que pasó con, un ejemplo, iba a leer la Biblia, pero, el ejemplo de Lot, vamos a ver ese ejemplo, Dios, Abraham estaba viendo, que su sobrino Lot, ya, no se sentía cómodo, con, con la administración, que él ponía, no me parece, más correcto, lo que está haciendo, mi tío Abraham, me parece que, él no está pudiendo, controlar más, ya él sentía, que, algo le falta, así, eso es típico, cuando vos estás, siendo guiado, siempre tenés el pensamiento, de que falta algo, eso no está mal, no está mal, por eso nosotros, necesitamos consejeros, gente que quiera, el bien, del grupo, pero Lot, tenía otro, otro concepto, él pensaba, yo puedo caminar, independientemente, porque yo ya tengo, todas mis cosas, recuerden que, toda la gente, que salió con Lot, salió con Abraham, Lot salió solo, pero todos salieron, con Abraham, pero, mientras vivieron, con Abraham, algunos fueron, uniéndose a Lot, fueron trabajando, para Lot, y Lot fue ganando, sus corazones, entonces, se convirtieron, se convirtieron, en los pastores de Lot, pasando el tiempo, ya ellos tenían, enemistad, con los pastores de Abraham, imagínense, ese pastor, que está sirviendo a Lot, gracias a quien está, viviendo ahí, gracias a Abraham, entonces, al mirarle al pastor de Abraham, él tiene que considerar, como si fuera Abraham, pero él no miraba así, él ya le miraba, como menos, y le menospreciaba más, por ser, pastor de Abraham, esa mentalidad, empezó a ocurrir, esto, quien vio, Lot vio, perdón, Abraham vio esto, entonces, Abraham podía venir, haberle dicho a Lot, ¿qué es lo que te creó, ese sobrino, no va a cantar, yo soy acá el que mando, yo soy el patriarca, a mí Dios me habla, vos tenés que hacer lo que yo digo, así podía haber dicho, pero él no dijo así, mira, no es bueno que nosotros peleemos, no es bueno que haya conflicto entre hermanos, me dio, vamos a hacer una cosa, elegí el lugar donde vos querés irte, y acá está la clave, elegí el lugar donde vos querés irte, querés irte allá, andate allá, yo me voy hacia acá, querés irte hacia acá, yo me voy hacia allá, ¿qué hizo Lot? Dice que alzó sus ojos, y vio todo lo que era beneficioso para él, sin considerar que en ese lugar había idolatría, había perversión, ¿dónde era ese lugar que él vio? Hacia las costas de Sodoma y Gomorra, hacia las regiones del río Jordán, donde él vio mucho, mucha prosperidad para su ganado, y ¿qué lugar le estaba dejando a Abraham? El desierto, la llanura, donde no había nada, no había sequía, ese corazón él tuvo, y fue con toda su familia ahí, ¿qué vio él? ¿Pensó en su espíritu, su alma? ¿Pensó en su conexión con Dios? No. ¿En qué pensó? En prosperar. Si vos te vas a trabajar con la gente de Sodoma y Gomorra, sí o sí tenés que unirte a sus deidades, sí o sí tenés que unirte a sus festividades, y eso fue lo que ocurrió con Lot. ¿Y qué pasó? ¿Qué entró en la mente de sus hijas? Mente diabólica, mente adúltera, mente corrupta. Cuando vino el juicio para esa ciudad, aunque Dios sabía que él era sobrino de Lot, le mandó rescatar, porque Dios es fiel, aunque nosotros somos infieles, pero, aunque él entendía también que estaba mal, pero lo toleraba, ¿sí o no? Esa es la famosa tolerancia. Esposa, hija, nosotros somos servidores de Dios, ustedes ya están, ay papá, dejá ese anticuado, vos sos el viejazo, ahora ya cambió todo, ahora ya es nueva, ahora estamos bajo la gracia, además como vos decías antes. Aunque él hablaba, así no tiene que ser, así no se hay que vivir, la Biblia dice que él afligía por eso su corazón, pero él toleraba, él dejó todo eso, dejó que ellos vivan como querían vivir, que sus hijas hagan lo que querían, su esposa haga lo que quería, ahora llega el tiempo en que Dios va a establecer juicio, y él no le puede más hablar a ella, ellos ya no quieren más escucharle, no papá, vos ya perdiste, ya eso era de antes. Al final el ángel tiene que, a la fuerza, miren la fidelidad de Dios que envía a un ángel, va a ser destruido todo, creó problema para rescatarle. Sus futuros yernos, ya no quise, no, ni loco te vamos a ir a vos. A la fuerza, él le llevó a sus dos hijas, y la esposa, si tenía tres manos, tal vez le agarrara a la esposa, pero la esposa se quedó, y la esposa también iba atrás, pero ¿con qué corazón iba la esposa? Con el corazón hacia Sodoma. Qué desgracia esto, es como querer decir, maldito ese Dios, ¿por qué ese Dios hace así? Pero está sucediendo, pero es como querer culparle. Cuando llegue ese corazón nuestro, es el corazón de la doctrina de Jezabel, y ese es el juicio que Dios establece. Al final esta mujer mira hacia atrás, y se convierte en sal. Después su hija van a un lugar, y le hacen beber a su padre vino, y adulteran con él, pecan con él, teniendo la mentalidad de que así van a dar descendencia, al mundo, porque ellos tenían un pensamiento, que Sodoma era el mundo, ¿sabían? Que el mundo se acabó. ¿Y por qué creían eso? Porque no conocían nada más. Porque su padre, por su soberbia, por su tolerancia, les llevó a ese mundo. ¿Qué les parece? Ese es el camino que él llevaron. Volvamos a Bocalipsis. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudiña en la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Os daré a cada uno según vuestras obras. Esto también estaba ocurriendo en tiempos del apóstol Pablo. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 5. Y fíjense bien que también ocurría algo semejante. Dice el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra ante los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos. No debíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. En plena congregación se toleraba ese tipo de pecado. Sí, pero Pablo, vos no entendés. Elgo todavía no entiende muy bien. Elgo todavía es nuevo. Hace 10 años recién yo que escucho la palabra. Y todavía es así. No es que el problema es que sea nuevo o no. Porque cuando vos sos nuevo, lo primero que escucha es los 10 mandamientos. Ustedes saben que lo primero que escucha un nuevo es los 10 mandamientos. Y ahí que dice, no cometerás adulterio. ¿Sí o no? Así dicen. Entonces, si vos sos nuevo y estás escuchando de entrada, no cometerás adulterio, pero adulterás quiere decir que no entendés nada. Y si pasa el tiempo y seguís viendo así, quiere decir que está mal. Pero el problema es para esta gente que no toma como algo grave eso. No está tan grave. No está tan mal. Igual no más. Bueno. Vamos a saltear. Ahí, versículo 9. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro. Fíjense que sale ahí avaro. Nosotros siempre pensamos que el fornicario es lo peor. El avaro no tanto. El avaro, ahí sale, o avaro. Fornicario o avaro. O idólatra. O maldiciente, que se la pasa condenando a la gente. O borracho. O ladrón. Es hermano, pero anda todo el tiempo. ¿Cómo va a estar hermano? Va a este cubo y ven así, borracheando. O robándole a la gente, haciendo daños. Nadie me va a ver. Y Dios, o sea, vos me perdonalo. Tomo todo hermano. No, esta clase de personas no puedo yo juntar, no puedo hacer amistad con ellos, lastimosamente. Puedo orar tal vez por ellos. Estamos hablando de gente que se llama hermano y vive así. La Biblia nos está explicando. Esto es lo que ocurría en Teatira. Algunas personas vivían estafando, robando, fornicando, pero eran hermanos. Vivían adorando los dioses paganos. Vivían celebrando las fiestas paganas, pero eran hermanos. Ustedes están mal. Yo voy a castigar a esa gente. Yo sé sus corazones. A mí no me van a engañar. Eso decía el mensaje. Volvamos a Apocalipsis. 23. Y a sus hijos heriré de muerte. Ya leímos esa parte. A cada uno daré según sus obras. Pero a vosotros, esto es el consuelo. Esto es el consuelo. Hay consuelo. Ya demasiado ya huasca. Es hora de recibir un poco de esperanza. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Fíjense cómo le está hablando. Ustedes que han decidido salir de esto, que han decidido no someterse a estas vanidades, que han decidido a no aceptar, tolerar estas cosas. Y por más que le va a venir mal, Dios dice, no te voy a dar más otra carga. Porque uno cree que cuando no vas a servir a Dios, ahí te va a venir mal. Ahí vas a fracasar. Ahí no vas a tener nada. Ahí vas a sufrir. Así uno cree, ¿no? Que el que rechaza las oportunidades que el mundo pecaminoso te da, al final va a terminar fracasado. Pero Yeshua está diciendo, yo no te voy a dar más carga. No te voy a dar sufrimiento. No te voy a dar dolor. Tranquilo. Ustedes que han decidido pelear con este sistema, yo les estoy prometiendo, en este tiempo no te voy a poner carga. No te voy a hacer sufrir. Eso es un consuelo. Eso es un gran consuelo. Esto es lo que esperaba escuchar esa congregación. Esto es la palabra de aliento para ellos. Pero, versículo 25, los que tenéis, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué quiere decir lo que tenéis? Esta esperanza, esta confianza, esta tal vez poca fe, poca fe, tal vez esta poca sensibilidad de decir, sí, creo que estoy mal en lo que estoy haciendo. Esto me está haciendo reflexionar. Creo que no está bien el camino que estoy llevando. Si eso llega a sentir, guardá eso ahí. No vaya a tirar. No vaya a decir que no sirve. Hasta que yo venga, eso va a servir ya. ¿Me entiendes? Aunque vos estás empezando a darte cuenta que la vida que estás llevando no es correcta, que el camino que estás haciendo no es correcto, retené eso ahí. Ahí ya es suficiente. Ahí ya Dios ya va a encargarse de los demás. Pero si ni eso llega a tu corazón, ni siquiera puedes sentir nada, ahí sí es difícil. Dice, pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y la promesa. Recuerden que cada carta termina con una promesa. Y qué promesa, qué promesa. Escuchen bien. Retengan eso poco que tienen de que tengo el deseo de aprender. Soy desastre, no hago bien la cosa, pero quiero cambiar. Quiero aprender eso que desea. No vaya a tirar eso. Eso ya es suficiente. Yo creo que si ustedes están abriendo su oído para escuchar lo que Dios les dice, es porque hay ese corazón. Y después dice, al que venciere, ¿qué es vencer? Pelear, ¿no? Es una lucha. Y guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Yo le voy a dar autoridad sobre las naciones. Y eso a mí me llamó la atención. Si yo peleo esta lucha de fe, muchas veces renuncio a muchas mundanidades, Dios primero no me va a dar más carga. Con esto que decidí, pequeño, pequeña fe, me va a dar fuerzas. Quiere que aguante con esto. Y si venzo con esto, si aguanto hasta el fin, me va a dar, dice ahí, autoridad sobre las naciones. Si alguien me puede explicar, ¿qué es eso? Autoridad sobre las naciones. ¿De qué está hablando? ¿Quién tiene autoridad sobre las naciones? ¿Quién puede ser una persona que tiene autoridad sobre las naciones? Un rey, un gobernador, un presidente. ¿Y qué clase de cosa me está prometido? Parece, no se ha exagerado, ya tu promesa a Dios. Por eso tenemos que ver si esto tiene sustento en la Escritura. Si Juan era una persona que no conocía la Escritura, pero Señor, ¿de qué está hablando? Va a ir con la heredad. Va a ir con la heredad. Erén hace, métase oro, plata, se premiata. Va a ir naciones. ¿De qué está hablando? Pero esto es algo que Dios, que Yeshua ya había hablado a sus apóstoles, a sus discípulos. Y vamos a ver. Vamos a Salmos capítulo 2, versículo 6. Salmos capítulo 2, versículo 6. Dice, Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, y yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Pero alguien me dirá, ah, pastor, pero esto es una promesa para el Mesías. Pero ahora el Mesías está prometiendo a la iglesia de Teatira. ¿Sí o no? Entonces esta promesa, si el Mesías me está diciendo, yo te daré autoridad sobre las naciones, quiere decir que él va a gobernar todas las naciones y entre esas naciones me va a dar otra vez unas naciones para gobernar. Porque él va a ser el heredero de todo. ¿Me entienden? Si el heredero libertare, serás verdaderamente libres. Pero si un esclavo te quiere dar libertad, no sirve tu libertad. Eres libre. Y vos, yo soy esclavo. No sirve eso, no sirve que un esclavo te liberte. No. Pero un heredero a todas las naciones te puede entregar naciones para gobernar o no. Sí, porque eres el heredero. Esto cumple lo que está diciendo. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija del farero los desmenuzarás, dice. Pero vamos a otro texto. Isaías 45, 23. Isaías 45, 23. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Todos se van a doblar. El rey de reyes que va a tener autoridad dice esto. Ese mismo que está recibiendo esta promesa ahora te está diciendo si vencé hasta el fin yo te voy a dar autoridad sobre las naciones. Hay más. Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. Y Yeshua les dijo atiendan bien. De cierto os digo que en la regeneración atiendan bien ¿qué significa la palabra regeneración? Algo que se había regenerado, ¿no? Ahora va a ser regenerado. Va a volver a establecerse como era antes. ¿Y de qué está hablando Yeshua? Vamos a ver. En la regeneración cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria así dice, ¿no? Trono de su gloria vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas o padre o madre o mujer, hijos tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Recibirá cien veces más y heredará herencia y vida eterna. Lo que nosotros necesitamos para que todas las promesas de Dios se cumplan nuestra vida es la vida eterna. ¿Sí o no? Porque es lindo escuchar todas las promesas pero si no tengo vida eterna no me sirve. Me entiendo. Heredará la vida eterna. Sigamos. Lucas 22. Ya estamos por terminar. No se despacienten. Ya estamos por terminar. Tenemos que confirmar esto que Yeshua nos promete o le promete a Tiatira y a todas las iglesias. Lucas 22.28 Pero vosotros soy lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y Yeshua dijo si continúa permaneciendo en estas obras en mis obras yo te daré esta herencia. Así está diciendo la iglesia de Tiatira. No solamente acá a los apóstoles también a los que están escuchando este mensaje. Que habéis permanecido conmigo en mis pruebas yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí. Yo le estoy diciendo ustedes que estuvieron conmigo en mis luchas van a ser herederos de un reino. Así dice uno. Como mi padre me dio a mí un reino completo yo les voy a dar también un reino entre mis reinos. Por eso él es rey de reyes. ¿Quiénes van a ser esos reyes? ¿Ustedes creen que es rey de reyes y el rey de Inglaterra el rey de Arabia de esos reyes está hablando? No, de los reyes que van a estar con él gobernando con él a los que ahora le está prometiendo que le va a dar autoridad sobre las naciones. Eso será en su reino. Una vez más vemos que las promesas se establecen para un reino. Por eso el evangelio es el evangelio del reino. ¿Amén? ¿Pero hay más o hay más? 29 Yo pues os asigno un reino para que comáis el siglo 30 eso le gustó a mucho ¿no? ¿Para qué es el reino? Para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Para comer y beber ¿qué necesitamos? Cuerpo cuerpo con carne cuando Yeshua resucitó es un fantasma es un fantasma yo no soy un fantasma a ver tóquenme le tocaron ¿acaso un fantasma tiene carne y huesos? Se quedaron todavía así es un zombi es un zombi bueno entonces denme algo de comer si era zombi ya le iba a comer a ellos pero le pidió algo de comer y le dieron pescado y miel y comió él tenía carne y tenía hueso pero ¿qué es lo que no tenía? sangre no tenía el hombre regenerado ya no va a vivir por la sangre la sangre dice en la Biblia que es la vida la sangre fluye en nuestro cuerpo gracias a que respiramos la respiración hace que se produzca un líquido y hace que nuestro nuestra sangre fluya por eso el oxígeno hace que la sangre corra entonces podemos decir que la sangre vive gracias al oxígeno ¿se acuerdan que hizo Dios cuando le dio vida a Adán sopló dice aliento de vida y el hombre vivió entonces lo que vamos a tener en aquel tiempo en vez de esa sangre roja va a ser el aliento de vida yo no puedo explicar cómo será eso no me pidan eso pero sí sé que eso va a ser lo que va a correr por nuestras venas si tenemos venas entonces cuando alguien nos corta va a salir aire eso es un decir no sé esto es muy importante porque la sangre se coagula se endurece y por eso morimos pero ustedes creen que el aliento divino de Dios se va a coagular se va a secar se va a morir ya no el aliento divino de Dios es eterno amén sí entonces por eso vamos a poder comer y beber no me pregunten más cómo será el organismo porque ya muchas cosas no sé voy a saber en ese tiempo terminemos con esto o falta un versículo para que coman ya está versículo capítulo Daniel Daniel 7 18 Daniel 7 18 después recibirán el reino los santos los kadosh los apartados los que han sido separados del altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre y ustedes lean todo el capítulo 7 para saber después de qué ustedes pueden leer este reino va a ser eternamente y para siempre y quienes van a recibir los kadosh los apartados los consagrados los que han perseverado hasta el fin los que han vencido esos son los que van a recibir Daniel 7 ahora 27 vamos a saltear 27 y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado que dice ahí al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán ¿se acuerdan que decía en Apocalipsis? le daré dominio le daré autoridad sobre unos reinos y todos esos reinos van a servir al rey de reyes ven que la escritura no miente que lo que está hablando Yeshua es lo que ya estaba escrito no era nada nuevo ustedes creen que Juan cuando escuchaba oh nunca he escuchado esto así él escuchaba no era una confirmación lo único que ahí estaba mal era la vida que estaban llevando la gente de Teatira y le pide que se arrepientan de eso nada más el mensaje va para eso y para este tiempo también pero las promesas son las mismas las mismas que se dio antes que se dio en tiempo de Moisés que se dio en tiempo de David en tiempo de Daniel en tiempo de los profetas en tiempo de los apóstoles y en este tiempo también las promesas no cambian nuestro estilo de vida lo que tiene que cambiar amén un texto más Apocalipsis 22 16 Apocalipsis 22 16 yo Yeshua he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana ah porque una de las promesas ahí en Apocalipsis era también vamos a ver otra vez para terminar era una dos promesas había dos promesas había una era el reino y el otro era al que venciera y guardara mis obras hasta el fin el ciclo 26 yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas con vasos de alfarero como yo también le la he recibido de mi padre esa misma promesa que le dio su padre dice que le va a dar a los que vencieren dice se dan cuenta la misma promesa para los elegidos y le daré la estrella de la mañana el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias cuál es esa estrella de la mañana es lo primero que vamos a ver resplandecer cuando empiece él a gobernar lo primero que va a brillar no les puedo explicar detalladamente pero ahí en Apocalipsis dice que es la estrella vamos a ver otra vez 22 para terminar que estamos viendo dice 22 16 17 y el espíritu y la esposa dicen no dice yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana esa mañana es cuando comience él a reinar quiere decir que hay en la actualidad hay una estrella que primero se ve al amanecer una estrella que brilla fuerte pero es simbólicamente está hablando que lo primero que van a ver cuando comience ese reino va a ser a este linaje de David esa va a ser una de las virtudes que vamos a tener al haber vencido con nuestro Dios amén bueno hoy hasta aquí vamos a compartir esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Apocalipsis Revelación para cualquier información 0981-604677 bendiciones y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!